¿Qué es el trasplante de pelo? El trasplante de pelo es una restauración quirúrgica del pelo en pacientes que lo han perdido y que no responden o que ya se han hecho muchos tratamientos de otro tipo y desean de una manera definitiva restaurar su pelo. El trasplante consiste en sacar injertos, es decir, sacar pelos del propio paciente de la zona donde sí tiene pelo en el cuero cabelludo y ponerlos en las zonas alopésicas donde se ha perdido el pelo. También otro tipo de trasplante es, por ejemplo, en personas que desean tener pelo en la cara que no tenían, en ciertos hombres que desean ponerse bigote, barba o patillas, también podemos poner ahí esos injertos de pelo. Bueno, las tres técnicas anteriormente mencionadas, las tres generan excelentes resultados, digamos que no hay una técnica superior a la otra en cuanto a resultados. Y las zonas donde se pueden hacer los trasplantes, la más frecuente es el cuero cabelludo, siempre se toman los injertos, o sea, el pelo que se va a donar para ponerlo en la zona donde no hay pelo, de acá atrás de la región occipital del cuero cabelludo del paciente y se ponen, la más frecuente es en esta zona, también en el cuero cabelludo del paciente. Pero hay otras zonas también muy requeridas, como por ejemplo las cejas, cuando se han perdido por diferentes patologías o por diferentes causas, entonces también podemos trasplantar el pelo de acá atrás a las cejas. Se trasplanta también en las patillas, en el bigote y en la barba en hombres que estéticamente lo desean. El trasplante de pelo es un procedimiento en todos los casos ambulatorio, se realiza bajo anestesia local, cierto tipo de anestesia local, se hace dentro de las instalaciones, dentro del consultorio médico, en una zona que es especial para hacer el trasplante de pelo. Los pacientes están despiertos todo el tiempo, por lo tanto, y es con un adecuado manejo del dolor, entonces no requieren hospitalización después. La segunda pregunta que era en cuanto a la incapacidad, generalmente posterior al trasplante se requiere una semana en que el paciente no haga actividad física pesada, en que no coloque ningún sombrero ni ningún objeto sobre el cuero cabelludo o la zona que se trasplantó y debe tener unos cuidados especiales porque debe aplicar ciertos medicamentos, entonces sí es importante que más o menos una semana después del trasplante el paciente tenga reposo. Bueno, generalmente el 90% de los injertos sobreviven cuando se trata de alopecias androgenéticas, que es el tipo de pérdida de pelo más frecuente para el cual se utiliza un trasplante de pelo. Cuando se trata de otro tipo de pérdidas de pelo, como alopecias cicatriciales, este porcentaje disminuye un poco, sin embargo, siempre los porcentajes de sobrevida de los injertos de pelo es muy alto. Y el tiempo que nos demoramos en saber cómo le fue al paciente, si fue o no fue exitoso en nuestro trasplante, son seis meses. En esos seis meses uno hace el trasplante y luego hace unas ciertas técnicas y unos ciertos cuidados a los injertos, pero a los seis meses es que sabemos exactamente cómo queda nuestro paciente. Gracias. 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 Gracias.